El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, hizo un reconocimiento al área metropolitana del Valle de Aburrá por su liderazgo en el manejo de la contingencia ambiental registrada el pasado mes de marzo. Fue una acción con mucho rigor técnico, con mucha comprensión de la ciudadanía y por eso al conocer en detalle lo que se hizo no tuve la menor duda de que este es un ejemplo nacional y que el país debe conocer y que se debe también reconocer ese esfuerzo de todo el equipo de trabajo que estuvo al frente de la respuesta a la crisis. No fue fácil, pero sin duda alguna que aquí hubo un encuentro de voluntades, una unión de esfuerzos, de compromiso, de simergias y los 10 municipios en pleno, todos aportaron desde su compromiso.